Hola yo soy Todd y como les había comentado en el video anterior hoy vamos a hacer un unboxing de este cartucho un retro unboxing por supuesto no es nuevo, solo vamos a ver que es lo que contenía y este cartucho, este juego es Ken Griffey Jr. presenta Major League Baseball, y bueno aquí en la portada dice que trae una tarjeta de coleccionista de baseball y pues aquí tenemos la firma de Ken Griffey por un lado, por el otro son igual, seguimos con esto igual, no hay mucha variedad en el diseño, claro si por la parte de atrás con algunos pantallazos del juego, pero bueno vamos a abrirlo, les digo a mi me llama mucho la atención porque es la primera vez que veo algo como esto, una tarjeta dentro del juego, así que lo sacamos todo, lo dejamos aquí a un lado y pues aquí tenemos el manual de instrucciones y tenemos aquí este póster pónete al club un póster de Starford de la revista Nintendo Power este también del club de Super Nintendo Power el manual o folletos de precauciones y precauciones para el consumidor el cartucho que a decir verdad pues está en muy buenas condiciones la verdad es que en México si hay muchos fans del béisbol pero el deporte que más se juega acá que más el más popular de todos es el fútbol y seguido de la lucha libre así que bueno y esta es la tarjeta de Ken Griffith Jr que trae el juego es 1994 Nintendo de América aquí abajo miren pero lo interesante también es el frente porque si esta la llegan a ver en una colección de tarjetas de béisbol pues miren aquí dice Super Nintendo y es la de Ken Griffith Jr la verdad es que a mí me parece muy interesante esta tarjeta muy interesante que haya venido ahí y es de esos extras que se extrañan mucho en el mundo de los videojuegos espero que les haya llamado la atención nos estamos viendo en el siguiente video ¡Gracias!